Me da mucho gusto presentar a nuestro ponente el día de hoy. Como ustedes saben, este hospital tiene proyectos innovadores, entre ellos se hace ahora cirugía cardíaca. Sin embargo, este es un trabajo multidisciplinario, no se puede pensar a un cirujano cardiovascular actuando solo. Los componentes todos son fundamentales, unos y los otros no funcionan. Esto es un engrano, una máquina que trabaja bien aceitada y bien engrasada. Y para este propósito de sacar adelante estos pacientes complejos, estos son pacientes muy complejos, pues tenemos a gente experta en el área que colabora de manera toral en el bien avanzar de estos enfermos. Es por eso que me placer mucho presentarles al doctor José Luis Escudero Castro. Él es médico de los cuidados intensivos posoperatorios del Hospital Centro Médico Nacional Arrasa, en la terapia intensiva cardiológica. Y además es médico adscrito de este hospital de la unidad de terapia intensiva pediátrica. Y justo él es el que se encarga de atender estos pacientes posoperados cardiológicos del hospital. Yo estoy convencida de que el éxito de que estos pacientes salgan bien es porque ellos los cuidan. Una cosa es el aumento quirúrgico y otra cosa es lo que sigue, que a mí me parece que es verdaderamente complejo. Y nos viene a hablar de estos cuidados posoperatorios cardiológicos, cardiovasculares en el paciente posoperado. Y doctor, pues le dejo el micrófono y muchas gracias por aceptar. Por favor, Frank. Buenos días a todos ustedes, gracias por la presentación inmerecida. Bueno, fundamentalmente vamos a platicar sobre los cuidados intensivos del niño creado del corazón, tomando en consideración que en la actualidad el hospital es un hospital donde se realiza cirugía cardiaca compleja y que se realiza desde los procedimientos más sencillos, como es la corrección de un conducto arterioso, hasta para mí, digamos que las tres circunstancias clínicas que más impactan en una terapia intensiva y que califican a un hospital para ser un hospital de primer nivel, de primer mundo, o ser un hospital secundario, sencillamente así es. Las patologías que más califican a los hospitales en el mundo son básicamente tres. Una es corazón izquierdo hipoplásico. Dos es transposición de grandes bases con una corrección tipo switch arterial, si el que haya tenido. Y el trasplante de corazón. Este último es el que está en proyecto para el hospital, ¿verdad? En cuanto tengamos al primer paciente que pueda ser candidato, ser susceptible de un trasplante de corazón, el proyecto es tener ya activado el programa. Ese es el proyecto. Y antes solamente de un trasplante de corazón hay que ser exitoso en las más idillas. Para mí, por ejemplo, personalmente, me resulta más complejo realizar cuidados intensivos del paciente de un yatén o de un corazón izquierdo hipoplásico que es de un trasplante. El trasplante cardíaco es mucho más sencillo de manejarse. No requiere tanto soporte cardiovascular, tantos cuidados intensivos como las cirugías que acabo de mencionar, de la transposición de grandes bases en la cirugía de yatén y la corrección de un corazón izquierdo hipoplásico. Esas dos cirugías nosotros ya las tenemos en el hospital, ya se han realizado en el hospital, tanto yatén como corrección de corazón izquierdo hipoplásico. Y pues obviamente el éxito se da midiendo conforme pasen los meses, los años. El último paciente operado de corazón izquierdo hipoplásico está todavía ahorita en la terapia intensiva, extubado, el objetivo es ya pasarle en unos días más a piso. Y bueno, son los éxitos que, como mencionaba la doctora, hablan de la integración de un equipo porque finalmente salir adelante de una cardiopatía congénita compleja, pues no depende de un cirujano de corazón nada más. No depende del anestesiólogo, de la enfermera que le recibe, que le cuida la vida aérea, es fundamental, que le administra los medicamentos, que no se equivoca en hacer la preparación de los fármacos, el médico en hacer el cálculo de las dosis, etc. Todo el equipo, perfusionistas, etc. Bien. Esto es, fundamentalmente, hablaríamos, ¿verdad?, de un corazón normal. La aurícula derecha conectada con su ventrículo derecho, la aurícula izquierda conectada con su ventrículo izquierdo, pero ¿qué tal si el ventrículo derecho tiene salida de la aorta en lugar de la pulmonar? Hablamos de transposición de grandes vasos, es incompatible con la vida, estamos de acuerdo a menos que haga una corrección. Ahí se le hace la cirugía de ya tengo. Bien, es un procedimiento que, como dije hace rato, ya se ha realizado aquí en la terapia interna, aquí en el hospital. ¿Qué tal también si yo tengo mi aurícula derecha bien, tengo mi ventrículo derecho bien, pero no tengo un ventrículo izquierdo, un corazón izquierdo hipoplásico? Este paciente tampoco va a sobrevivir. Es una caractatía muy compleja, insisto, es la que califica a los hospitales del mundo, hablando de cirugía cardiovascular. Y aquí llevamos dos pacientes corregidos de corazón izquierdo hipoplásico, y bueno, en el otro hospital, no puede haber una buena cantidad de pacientes, pero aquí en el hospital llevamos estos dos casos. Bien, este paciente, por ejemplo, operado aquí en el hospital, ¿verdad?, tiene una complejidad muy importante después de la intervención quirúrgica, sangran fácilmente, pierden mucho volumen, y tenemos que estar cuidando justamente esa cantidad. Si yo le pongo de más productos de más sangre, de más, el paciente hace falla cardíaca indiscutiblemente. Si yo le pongo de menos, el corazón no puede trabajar adecuadamente. Entonces, ese es el enorme problema con esta patología. Esta es una cirugía de Yatén. Aquí está extubado este paciente de cirugía de Yatén. Y pues, ¿qué tal ya tomándose un biberrón? Entonces, estas cardiopatías, insisto, son las que califican a cualquier servicio de cardiología y cirugía cardiovascular. Son las que dan el valor. Bien, la corrección, como decía el autor hace rato, la corrección de una cardiopatía congénita no es una cirugía, es un proceso. Desde que el paciente nos habla del hospital de donde lo van a enviar, que recién nacido, que hay que iniciar la hipostagrandina, que hay que estabilizarlo para que haga hemodinamia, se hagan los primeros procedimientos de avance, y terminen en la cirugía cardíaca. Y de la cirugía cardíaca viene un enorme, enorme reto de varios días, incluso a veces un poco desesperantes, que no se pueden extubar, no se pueden retirar del soporte cardiovascular, del soporte respiratorio, hay falla renal, se agregan procesos infecciosos. ¿Por qué? Pues tomando en consideración que nuestras áreas, verdad, son áreas mixtas, no son áreas exclusivamente de cirugía cardiovascular. Y aún siendo áreas exclusivamente de cirugía cardiovascular, los procesos infecciosos van a estar ahí, porque le damos cuidados, tiene acceso por todos lados. Y necesariamente estos pacientes, pues obviamente se van a infectar a pesar de todos los cuerpos. Bien, ¿qué es necesario antes de recibir a un paciente operado de cardiopatía congénita compleja? Pues hay que conocer por lo menos, verdad, la edad del niño, el peso, la anatomía, cómo era la anatomía antes de la cirugía, y cómo ha que dar la anatomía después de la intervención quirúrgica para que yo sepa qué voy a hacer antes de que tenga las complicaciones. Por ejemplo, si a mí me dicen, es un paciente que se va a operar de tetralogía de Fadot, ah, bueno, yo ya sé que ese paciente lo tengo que mantener con hipotermia, lo tengo que mantener cerrado, básicamente con lexmedetomilina, porque le reduce las posibilidades de traficar de reunión, etcétera, etcétera. Entonces, yo ya sé de antemano todas esas medidas antes de que yo reciba al paciente. Lo tengo que saber. La técnica quirúrgica, obviamente, si voy a recibir a un paciente de transposición de grandes vasos, tengo que saber perfectamente qué es un yateng y en qué consiste el yateng y todo lo que realiza en ese paciente. ¿Qué cambios fisiopatológicos voy a tener después de la intervención quirúrgica? ¿Qué complicaciones espero? Va a ser difícil que yo reciba al paciente y tenga que ir a leer el libro para ver con qué se me puede complicar. No, 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 yo tengo que saber cómo se complican estos pacientes. Acciones básicas, cuando nosotros ya vamos a recibir al paciente, básicamente, atender, cuidar la vía aérea, importantísimo que cuando uno reciba al paciente operado de corazón, limpie perfectamente la vía aérea, cuando va a salir de quirófano y cuando llegue a terapia intensiva. Me ha tocado ver mucho que los pacientes vienen, se conectan al ventilador, están con el saldero y se empiezan a saturar. ¿Por qué? Porque en el traslado, al mover al paciente en la camilla, la secreción se mueve y si había algún tapón de secreción, se va a la cánula, se va a la vía aérea superior, lo extruye y se descompensa todo lo que ya se realizó en el quirófano, en la circulación extracorpórea, todo lo que se descompensa y el paciente puede fallecer presentar un paro cardíaco. La vía aérea es fundamental. Uno de los residentes de guardia ya tiene asignado quién va a encargarse del manejo de la vía aérea. Habitualmente es el jefe de la guardia el que se encarga del manejo de la vía aérea. Bien, conectarlo a monitoreo y cuidados de todas las líneas venosas, arteriales, sondas, todo lo que trae colocado el paciente para que obviamente no se vaya a arrancar. Tuvimos una vez un paciente que se operó de su fe y aérea y al pasarle de la camilla a la cama del paciente se le arranca el catéter venoso central porque venían todos los fármacos. Imagínense a alguien que viene dependiendo 100% después de la intervención quirúrgica de adrenalina, noradrenalina, legocimentana, etcétera, de todos los fármacos, de toda la canasta de fármacos cardiovasculares y se le retira el catéter, se sale y son que bueno, pueden no tener la fortuna de colocar pronto el catéter si es que le da inactamente el acceso venoso pero puede no suceder y ahí se va a parar el paciente definitivamente. Entonces, es importantísimo tener cuidado al momento de pasar al paciente de la camilla a la cama y obviamente nosotros tomamos siempre esta medida aunque a veces nos quiere ganar pero nunca retiramos los medicamentos cardiovasculares que traen de Quibófano nunca hasta que ya están los de nosotros y están infundiéndose en el paciente y yo veo en el monitoreo fisiológico que ya están actuando los fármacos que yo preparé en la terapia intensiva y ahora sí ya le puedo quitar los fármacos que venían de Quibófano y ya se pueden llevar las bombas. A veces hemos aplicado la técnica de que las bombas de terapia intensiva se bajan a Quibófano y en Quibófano se colocan ya con nuestros propios medicamentos para que no tengamos que moverlas cuando llegan con nosotros a la terapia intensiva. Bien, ya que nosotros conectamos la vía aérea vimos accesos vasculares vimos que está estable ahora sí anestesiología nos entrega el paciente con que lo lo sedaron le dieron analgesia última dosis las preguntas de rutina de cualquier paciente operado de cirugía. Ya que nos entregó anestesiología normalmente sigue cirugía cardíaca para que veamos qué accesos tuvo directamente en los vasos con qué lo canularon ¿por qué? porque eso para mí es muy importante para tomar decisiones si un paciente está canulado y costó mucho trabajo meter la canula en la horta o en la vena cava y está sangrando cuando llega conmigo es probable que sea el sitio del sangrado entonces todos esos detalles son fundamentales para mí en el manejo del paciente bueno de preferencia nosotros pedimos siempre a los cirujanos que tengamos básicamente evitar tiempos de pinzamiento aórtico muy prolongados tiempos de paro circulatorio ustedes saben que para hacer la cirugía cardíaca en el niño pues el corazón tiene que parar al 100% en el momento en que se para el corazón al 100% se someten obviamente a hipotermia profunda 18 grados controlada por la bomba de circulación extra corpórea y en ese momento se apaga todo medicamento se apaga el ventilador únicamente se hace gas y papa para mantener bien todo el pulmón pero se apaga todo y en ese lapso de tiempo el cirujano tiene que correr hacer la cirugía porque el tiempo me está ganando si se tarda mucho tiempo puede acabar la cirugía pero si pasa mucho tiempo cuando salga de la bomba de circulación extra corpórea el corazón ya no va a latir porque se paró con potasio se pasa ese corazón se le pasa una carga de potasio y el corazón fibrida se detiene y se empieza a operar rápido entonces nosotros necesitamos que esa cirugía sea rápida por eso muy hábil y muy experto para que este tiempo sea corto y yo no tenga complicaciones imagínense un corazón que estuviera parado tres horas le ponga lo que yo le ponga de medicamentos no va a sobrevivir ¿de acuerdo? entonces es muy importante que manejemos estos datos ¿cómo sé que el paciente tiene una buena respuesta? pues obviamente es un paciente que tiene un buen índice cardíaco normalmente cuando sale de quirófano llega a terapia intensiva se está haciendo el eco en ese momento ya viene con un eco hecho en el quirófano y nos permite estar midiendo el trabajo cardiovascular para que yo vea que subo o que bajo de los medicamentos inotrópicos obviamente que la frecuencia cardíaca la frecuencia respiratoria sean propias para la edad y la cardiopatía que la fracción de inyección del ventrículo izquierdo está trabajando bien que está orinando que tiene un buen llenado capilar la piel se ve bien tibia y el lactato está en menos de 1 ese es un paciente operado de corazón que tiene hasta ahorita una buena evolución bien nuestro problema fundamental cuando recibimos un paciente que va a dar el corazón es que nos haga síndrome de bajo gasto que nos haga un edema agudo de pulmón que nos haga un SDR que nos esté sangrando de manera muy importante y que no lo podamos controlar esos enormes problemas que haga insuficiencia renal por todo el tiempo que estuvo en la bomba de circulación extra corpórea que nos haga insuficiencia renal y bueno ahora ya como repaso volumen si ya no está orinando y se empiezan a complicar las cosas en estos pacientes entonces el SDR de bajo gasto es algo que se va a presentar en esos pacientes que ya sabemos en algunos de ellos si el paciente tuvo tuvo un tiempo de bomba muy prolongado si el paciente no salió fácilmente en el primer intento de la bomba de circulación extra corpórea si la cardiopatía es una cardiopatía muy compleja que no es un procedimiento que se realice frecuente y de rutina en el hospital pues obviamente va a favorecer que tengamos esta posibilidad y nosotros ya lo sabemos sabemos que en estas horas es el tiempo casi por excelencia en el cual se presenta el síndrome y tenemos que estar preparados cuando nosotros recibimos al paciente decimos mira señor perfecto el doctor nos entregó muy bien perfecto sin embargo en estas horas tenemos el punto máximo de presentación de síndrome de bajo gasto obviamente pues con caída del gasto cardíaco y con una mortalidad que se incrementa ¿verdad? por encima de los pacientes que no lo presentan ¿por qué evoluciona el síndrome de bajo gasto? bueno pues porque obviamente hay antecedentes preoperatorios transoperatorios y posoperatorios podemos tener disfunción meocardica ya preoperatoria falla cardíaca congestiva desde antes de que entre al quirófano que tenga hipoxemia crónica todo esto hace que el paciente obviamente tenga más posibilidades de desarrollar un síndrome después de la intervención quirúrgica y transoperatorios pues obviamente hay una intervención sobre el corazón lo están cortando manipulando suturando demasiada intervención sobre el paciente estuvo un buen tiempo parado si es una cardiopatía compleja estuvo detenido al 100% y estuvo bajo hipotermia se fibriló con hipercalemia es decir muchas circunstancias que hacen que el paciente pueda evolucionar a ese síndrome de bajo gasto y pues obviamente uso de herramientas de presión sobre el corazón canulación incisión suturas miocárdicas la perfusión coronaria todos estos detalles van a ser parte de los factores que nos van a disparar por ejemplo el cierre del esternón en una cardiopatía compleja con mucho edema del miocardio es muy difícil cerrar el esternón porque al momento que uno lo cierra en ese momento el corazón reduce su trabajo entonces ¿qué hacemos? pues pedimos que se quede el corazón más libre que se deje el esternón abierto y una vez que ya se desinflame y trabaja adecuadamente baja quirófano y ya se cierra el esternón entonces se queda con un protocolo de esternón abierto bien factores de posoperatorios la hipotermia bueno esto sería válida en el paciente por ejemplo con hidroquefalo para que no nos haga traficar la ectópica de la unión los dejamos en hipotermia pero en la gran mayoría de pacientes mantenemos auternia fundamentalmente siempre nos sucede esto el paciente va bastante bien fármacos cabriolcales bien controlados y llega la fiebre en estos pacientes e inestabiliza todo entonces el control de la temperatura en estos pacientes debe ser excelente si es un palo no debe estar arriba de 36 grados no me gusta ya 36 sí para mí empieza a angustiar a diferencia de un paciente por ejemplo de cirugía que puede tener 36,5 sin problema pero en el palo por ejemplo no podemos tener nada nada de hipertemio bien hipoxemia obviamente pues es un paciente que debe saturar adecuadamente la hipoxemia va a ser negativa verdad las alteraciones electrolíticas y algunos marcadores que podemos utilizar como referencia para saber cómo nos puede ir en el paciente posoperable bien ¿qué sistemas son importantes en el paciente de cirugía cardíaca? todos los sistemas ¿no? pero básicamente el sistema nervioso central cardiovascular pulmonar renal y el control del dolor junto con la nutrición ¿se puede realizar un monitoreo? sí se puede en la terapia tenemos la posibilidad de realizar un monitoreo por ejemplo de colocar el índice viespectral de colocar el electroencefalografía continua para estar viendo el nivel de sedación de los pacientes intervenidos cirugía obviamente pues clínicamente también lo debemos de revisar cuando va llegando a la terapia intensiva y si necesita sedación ¿qué nivel de sedación podemos manejar en estos pacientes que no nos lo inestabilice? normalmente el manejo lo hacemos con fentanil a infusión continua en 3 a 5 microgramos por kilo por hora y si es un paciente con un riesgo de taquicardia ectópica de la unión o de taquicardia supraventricular les dejamos desmedetomidina frena bastante bien la posibilidad de estas alteraciones sobre todo en el paciente operado de favor la analgesia como digo normalmente la damos con fentanil 3 a 5 microgramos por kilo por minuto o buperenorfina 12 a 20 microgramos por kilo por día a infusión continua y el sistema cardiovascular que es nuestro coco pues en estos pacientes solamente un paciente que ya ya observé que neurológicamente no tiene un problema pero que me está dando síndrome de bajo gasto ¿cómo sé qué parte de todo el trabajo cardiovascular es la que está alterada? ¿cómo sé? entonces lo que hacemos es darle un orden al diagnóstico del problema que está sufriendo ese paciente y le damos un orden primero decimos obviamente ¿verdad? que la presión arterial depende de las resistencias vasculares sistémicas por el gasto cardíaco el gasto cardíaco depende de la frecuencia cardíaca y de los volúmenes históricos del trabajo del corazón entonces sin estos dos bien no hay un buen trabajo cardiovascular entonces el trabajo cardiovascular depende definitivamente de estas cuatro que están haciendo definitivamente bien entonces lo primero que analizamos es el ritmo en un paciente que se pone mal hay que saber cómo está el ritmo el ritmo tiene que estar perfecto en estos pacientes si es un paciente con bloqueo cardíaco pues trabajar con el marcapasos ¿de acuerdo? mantener una frecuencia normalmente viene ya programado bueno aquí por ejemplo este paciente tiene una taquicardia importante ¿verdad? que nos está generando la posibilidad de inestabilidad cardiovascular aquí apenas se está presentando los datos todavía tenemos presión arterial estable pero si no lo manejamos como aquí en este momento le administramos adenosina en este momento y se corrigió la alteración de la taquicardia es cuestión de segundos que esto se empiece a inestabilizar en el operador de corazón que el comportamiento es diferente a otro tipo de pacientes con el mismo problema del ritmo entonces aquí lo que hacemos es inmediatamente administrar un fármaco que nos controle el ritmo ustedes ven inmediatamente el cambio del trazo eléctrico el objetivo es que no se inestabilice este paciente si el paciente viene con un bloqueo por ejemplo de primer grado como este paciente pues no nos va a preocupar realmente tanto ¿no? un bloqueo de primer grado sin embargo este paciente operado de corazón nos estaba presentando aquí en el electrocardiograma lo que vemos es que está alargado ¿verdad? el segmento pero no nos da ninguna inestabilidad normalmente es un bloqueo de primer grado que no nos va a generar mayor problema ahí decimos bueno no pasa nada pero ¿qué tal por ejemplo si empezamos a tener un ritmo un ritmo de la unión un ritmo nodal observamos onda P que nos puede generar obviamente inestabilidad y ¿qué tenemos que estarlo vigilando para actuar de manera correcta? ¿qué tal si tiene una alteración en el potasio? por ejemplo aquí vean la onda la onda T altísima este paciente tenía 7.5 de potasio en el postoperatorio inmediato ¿esto qué le va a suceder al paciente si yo no le doy cuenta? no estoy monitorizando de cerca al paciente cuando yo quiero ir a ver mi paciente ya se paró ya se murió ¿de acuerdo? entonces importantísimo estar monitorizando un día de cerca un poquito y aquí decidimos ¿verdad? pues administrar calcio por el evento obviamente quitar el potasio de las soluciones de base pero hay que administrar algo que me ayude a controlar al paciente aquí se administra y vean cómo va cambiando el trazo el trazo eléctrico del paciente a medida que nosotros estamos administrando el gluconato de calcio esto por ejemplo me va a dar un trabajo cardiovascular inadecuado obviamente me va a dar un trabajo cardiovascular inadecuado entonces si yo no controlo el ritmo de este paciente evidentemente se va a poner cómo cambia el trazo eléctrico a medida que yo voy corrigiendo los niveles de de potasio ahora que me sacó de acá tengo que regresar creo que voy a abrir por ese caso ¿qué pasó? se sacó ¿sí? bueno el caso lo que yo quiero decir es que el control de los electrolitos en el operado de corazón es fundamental si no tengo bien el potasio si no tengo bien el calcio si no tengo bien el magnesio el paciente me va a hacer una arritmia que le puede llevar a un paro cardíaco y todo lo que ya hizo todo un equipo de la intervención quirúrgica más la recepción del paciente se va a echar a perder entonces no puede ser que un paciente presente un evento de paro cardíaco por esta circunstancia puede ser por cualquier otra cosa que no sea que no esté en nuestras manos que no sea una herramienta que esté en nuestras manos bien ya que yo tengo controlado el ritmo del paciente ahora me paso si ya lo tengo controlado y si se pone datos de bajo gasto ahora me paso a la valoración de la precarga ¿cómo está la precarga en estos pacientes? bien ya que tengo yo controlado el ritmo paso a la precarga si la precarga está baja porque el paciente viene sangrando ¿sí? ¿qué va a suceder? pues se va a empezar a hipotensar el paciente a inestabilizar y a dar síndrome de bajo gasto entonces yo tengo que tener controlado el volumen de llenado del ventrículo ¿verdad? proporcionar la cantidad de volumen necesaria y pues obviamente cada vez que yo paso un poco de volumen a alguien que lo necesite va a ir estabilizándose evidentemente su trabajo cardiovascular y lo monitorizamos a través de la presión de aurícula derecha de la aurícula izquierda y de la arteria pulmonar y obviamente pues a través de la ecocardiografía viendo la vena cava el índice de colapsabilidad de la vena cava inferior bien esta es una paciente por ejemplo operado de Fontana ¿sí? es una cirugía también que amerita una buena vigilancia en los cuidados intensivos operado de Fontana que empezó a sangrar y al empezar a sangrar va a requerir una gran cantidad de volumen y de por sí el paciente de Fontana al no tener el corazón derecho tiene una circulación pasiva que depende de volumen y aquí en este paciente si empieza a sangrar evidentemente nos va a dar problemas con la presión la presión arterial va a empezar a hipotensar si es una niña grande y está teniendo apenas 76 sobre 32 entonces o no hay suficiente precarga o es una cardiopatía que requiere un buen devolumen por ejemplo el Fallot el Fallot con un atrio un atrio derecho de 14 se mantiene muy estable con atrios de 8 con 12 normalmente tiene tendencia a la inestabilidad entonces manejamos atrios de 14 entonces si es una cardiopatía que requiere una una mayor presión de atrio derecho yo tengo que saberlo antes de la intervención de 5.000 si es un paciente que no puedo tener atrios izquierdos elevados como el Yateng y tengo que saberlo desde antes de la cirugía que no puedo darme el lujo de tener un atrio derecho muy bajito o un atrio derecho muy alto dependiendo del tipo de cardiopatía por eso les decía que es muy importante que yo sepa aquí con la administración del volumen que yo sepa que hacer con estos pacientes bueno ¿por qué puede ser demasiado bajo? pues porque está perdiendo mucha sangre aquí por ejemplo la sangre se ve rutilante está sangre y sangre y sangre yo le paso volumen le estamos pasando incluso con jeringas la sangre porque nos está ganando y todo lo que le estamos pasando se está saliendo ¿cómo le voy a hacer entonces para estabilizar a este paciente que lo que yo le pongo se está saliendo? tengo que controlar la coagulación a fuerza para darle herramientas al doctor de cirugía y decirle ya le controlé toda la coagulación no se puede controlar el sangrado tiene que regresar aquí pero no va a regresar a quirófano si antes no le he hecho nada sería inadecuado dejarlo más que más para estar saliendo también en quirófano entonces tengo que ver que el paciente controle perfectamente el sangrado con la coagulación bueno normalmente se debe a una coagulopatía entre el paciente de cirugía cardíaca a una trombocitopenia durante la cirugía cardíaca efecto residual de leparina lo vemos mucho el efecto residual de leparina ya se contrarrestó con protamina pero a veces queda un efecto residual y después de manejar tanto producto queda fibrinolisis echa a andar la cascada de la fibrinolisis y obviamente si no la frenamos todos los productos que ustedes le pongan no van a funcionar entonces todo esto lo tenemos que corregir si queremos que el paciente sobreviva todos los productos sanguíneos que necesiten si tienen que administrarlo con jeringa tendrá que ser con jeringa porque si no el tiempo les gana normalmente nos preocupa muchísimo más de 10 mililitros por kilo por hora en la primera hora o más de 5 mililitros en las siguientes horas tenemos que bajar inmediatamente esa velocidad de sangrado ¿cómo podemos saber qué parte de la coagulación está alterada? si tenemos posibilidad de hacer un trombolasto ahí me gusta mucho realizar trombolastograma porque ahí me dice qué parte de la formación del coágulo qué parte de toda la cascada de la coagulación está alterada y ya le pongo directamente lo que hay me dice aquí me va diciendo dependiendo qué tanto abre digamos que el eje qué tanto abre es lo que yo interpreto hay ya una una información del equipo donde les dice a qué corresponde cada uno de los datos que nosotros vemos en este estudio entonces obviamente si yo requiero que lo precipita ociplasma tengo que administrar que lo precipita ociplasma si el paciente tiene tromopsiquiopenia tengo que ponerle plaquetas a veces puedo tener plaquetas en cantidad normal pero no están funcionando adecuadamente si tengo efecto residual de la heparina cómo lo sé inmediatamente le hacemos un TCA un tipo de coagulación activado y si este está prolongado tiene 180 200 tiene que poner protamina para que se revierta el efecto pero qué pasa si ya hice todo esto y sigue habiendo problema entonces tiene fibrinolisis bueno pues le pongo ácido épsilon aminocaproico le pongo a mi cara qué pasa si a pesar de eso no está funcionando hago de preferencia un tromboelasto para ver qué parte de toda la coagulación me está fallando no me funciona lo suficiente y finalmente puedo administrar también factor 7 que es no boceden en el último paciente por ejemplo que tenemos de corazón izquierdo hipoplásico estaba sangrando y nos funcionó perfectamente administrar factor 7 no boceden y con eso frenamos el sangrado y ahí se estabilizó el paciente entonces es muy importante que tengamos en cuenta todas estas alternativas en estos pacientes así sea un paciente de un procedimiento hemodinámico que por alguna circunstancia tiene un sangrado o un paciente operado de cardiopatía compleja en quirófano bien por qué un paciente operado de corazón necesita más precarga que otro lo que les decía hace rato por ejemplo los pacientes con patología de falot si requieren un atrio un atrio derecho un poco más elevado que el de otro tipo de pacientes como si fuera por ejemplo el caso de una cirugía de yate ¿qué pasa si todo todo lo de la precarga lo tengo controlado y el paciente sigue mal? tengo que valorar ahora el trabajo de la contractividad tengo que ver un eco tengo que ver cómo está trabajando en el eco tengo que hacer una saturación venosa de oxígeno tengo que tomar en consideración que es un corazón que ha sido intervenido que está alterado que está edematizado que obviamente tiene un trabajo elevado después de la cirugía y que obviamente puede estar dependiente también de la precarga preferimos una saturación venosa adecuada un lactato bajito y que el cardiograma nos diga que el corazón se está contrayendo adecuadamente si no es así normalmente los doctores de cardiología dicen bueno es que hay que agregarle levocinandam hay que subirle un poco a la epinefrina porque el corazón no se está muriendo para eso nos sirve el eco-carbograma en ese paciente bueno si necesitamos fármacos para mí el fármaco de elección en casi la mayoría de los pacientes es la adrenalina .04, .08 microgramos por kilo por minuto a algunos les gusta la dopamina 5 a 10 yo de preferencia prácticamente no la utilizo en la actualidad pero hay médicos que por ejemplo en la base les gustan mucho la dopamina le ponen la dopamina y les funciona está bien si les funciona es una buena alternativa milrinona es un buen fármaco nada más que tome en consideración que en un paciente hipotenso si le ponen milrinona lo va a hipotensar y lo va a instabilizar más y la milrinona la ponemos ya que al paciente lo tenemos con presión arterial por lo menos en percentila 50 si esto no funciona podemos recurrir también en la actualidad a levocinandam que es un buen fármaco pero que también requiere una estabilidad cardiovascular para iniciarlo hablando de presión arterial son las dos y normalmente empezamos a punto 05 y llegamos a punto 2 obviamente vigilamos el trabajo metabólico del paciente que el calcio esté normal que no haya las resistencias vascular las tengo que bajar ¿con qué las puedo bajar? con nitroprunciato nitroglicerina si las resistencias vasculares están caídas como cuando tiene fiebre por ejemplo que está estable el paciente y desarrolla fiebre le tienen que poner un fármaco que cierre las resistencias como la noradrenalina en el paciente que está con frecuencia cardíaca normal y en el paciente que tiene taquicardia ponemos vasopresina no recurrimos a la noradrenalina porque si ya está taquicárdico y le ponen ustedes noradrenalina se va a taquicardizar más entonces en ellos definitivamente preferimos ¿verdad? un fármaco como la vasopresina y obviamente en el ecocardiograma nos podrán decir que tenemos alguna alteración como una obstrucción valvular ¿verdad? o si tenemos una insuficiencia valvular también como dice aquí como imaginamos la reducción de poscarga siempre ayuda a contrarrestar a favorecer el trabajo del corazón la reducción de la poscarga básicamente pues nitroglicerina y nitrocliciato hay muchos que utilizan la milrinona sin embargo hay que tomar en consideración que ustedes le ponen milrinona la milrinona tiene un efecto directo también sobre el pulmón y si el paciente tiene hipertensión pulmonar y está congestivo en ese momento quizá la milrinona no sea una buena alternativa sea mejor un fármaco como la nitroglicerina que pueden ajustar muy bien la dosis para el efecto que ustedes persigan en el caso de los niños puede ser un efecto de vasodilatación pulmonar de vasodilatación coronaria o de vasodilatación sistémica dependiendo de lo que ustedes quieran ¿quiénes necesitan reducción de la poscarga? pues si yo tengo una pobre función del ventrículo izquierdo si yo no le bajo la resistencia el corazón izquierdo no va a trabajar adecuadamente una insuficiencia górtica refugitación mitral son los pacientes que más requieren de esta circunstancia y bueno ¿quién necesita el incremento de la poscarga? pues los pacientes que tienen una vasodilatación por todos los vasodilatadores valga la redundancia que se liberan en la bomba los pacientes que empiezan con fiebre y no se controla fácilmente la temperatura una infección agregada que les dé vasodilatación preferimos no adenalina si el paciente está con frecuencia cardíaca normal o vasopresina como les decía si el paciente tiene una frecuencia cardíaca elevada ¿por qué? porque la vasopresina va a dar una buena un buen control de las resistencias periféricas y no les va a aumentar el trabajo cardiovascular bien también es importante el ventilador porque los pacientes pueden desarrollar el mágodo del pulmón pueden desarrollar ese DRA muchas patologías a nivel respiratorio entonces necesitamos una buena oxigenación y una buena ventilación ¿de acuerdo? ¿cuáles son las metas? pues una ventilación normal en el paciente en general de cirugía cardíaca hay que tomar en cuenta que todos los pacientes que se operan de circulación pulmonar pasiva como es el LEN y la cirugía de Fontán estos pacientes siempre que tengan ventilación mecánica les va a a ser difícil trabajar entonces en los pacientes de cirugía cardíaca derecha preferimos quitar lo más pronto posible el ventilador porque es un factor adverso muy 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 difícil de vencer en estos pacientes entonces cirugía cardíaca derecha normalmente nos surge quitar el ventilador y sobre todo si es en un paciente con GLEN o con Fontán ¿por qué? porque aquí no tengo corazón derecho solo tengo corazón izquierdo y el fruto es pasivo si tengo hipertensión pulmonar que es muy frecuente los pacientes tenemos que diferenciar la hipertensión pulmonar como crisis de hipertensión pulmonar y los pacientes que hacen una crisis de hiperactividad por lo que ustedes quieran sea hipersensible por lo demás el paciente con crisis de hipertensión pulmonar es un paciente con antecedentes normalmente de hipertensión pulmonar o que le está llegando flujo que no le llegaba previamente entonces normalmente hacen taquicardia hipotensión y desaturación con cualquier procedimiento que le hagan yo siempre que voy a hacer un procedimiento en un paciente que tiene riesgo de crisis de HP lo que hago es pasarle un bolo extra de sedación de relajación y ya hago el procedimiento para que obviamente no me presente el evento cuando yo lo realice bien hiperventilación mantenemos la fluidez elevada óxido nítrico normalmente 10 12 partes por millón de óxido nítrico prostaglandina inhalada bosentán y en la crisis de hipertensión le ponemos una dosis extra de sedación y relajación para que no me haga el evento y no se me inestabilice después de todo lo que lo que ya le he mantenido estable obviamente siempre es bueno estar cuidando la saturación estarla vigilando son más o menos las equivalencias que nosotros esperamos si tenemos un monitoreo de la saturación que equivalencia yo espero técnicamente el problema renal en estos pacientes es muy importante porque muchos de ellos tuvieron mucho tiempo en bomba entonces obviamente al estar mucho tiempo en bomba pueden hacer insuficiencia renal lo que hacemos es manejarle el diurético de primera instancia por los semides que más usamos en bolos primeros si no funciona inclusión continua si no diálisis peritoneal y si no hay espacio para la diálisis peritoneal lo metemos a prisma flex que sería hemodiafiltración venovenosa continua y entonces está dializando de manera continua durante las 24 horas del día y esto no resolvería ese problema hasta que recupera la funcionalidad renal bueno fundamentalmente es lo que realizamos con los pacientes intervenidos de cirugía cardíaca en el hospital y evidentemente si no nos integramos en un solo equipo de cuidados de cuidados intensivos de cirugía de morina de ecocardiografía de radio es que es tan importantísimo para nosotros que si no tomamos radiografías en el paciente no vemos cómo evolucionamos para mí manejar un paciente sin radiografías es como manejarlo sin monitoreo de las presiones invasivas es como manejar el ventilador sin gasometría sin CO2 exhalado es como manejar un corazón sin un ecocardiograma no sabe uno puede deducir qué puede estar pasando en el paciente pero una cosa es deducirlo otra cosa es que tengas objetivamente los valores en tus manos y digas es esto y le voy a poner esto uno lo hace porque más o menos deduce qué puede suceder en esos pacientes pero si a mí me dan una herramienta tecnológica científica con un fuerte respaldo pues obviamente voy a manejar mucho mejor al paciente aquí si no podemos dejarle todo el trabajo a Dios definitivamente si nos podemos encomendar y todo lo demás pero en lugar de decir oye el Virgen te guarda dupe ayúdame a que todo esto salga bien no, no apunte a preparar estudiar y hacer las cosas como corresponde eso te va a ayudar mucho más que encomendarte a la Virgen yo lo espero no lo importe pero eso es fundamental que uno tiene que estar perfectamente preparado para manejar a estos pacientes si no es muy difícil su manejo su evolución y obviamente pues la mortalidad es más alta entonces es lo que quería platicar con ustedes de manera rápida en realidad para no alcanzar los datos ¿alguien tiene algún comentario? ¿pregunta para el doctor? ¿no? ¿inquietud? ¿agobias? ¿no? ¿muñeca? y nada más igual pues felicitar porque no es fácil dejar todo una práctica de clóspos que ahorita hay muchas patologías ¿no? y tratar de 50 a 45 minutos pues ahora es muy complicado pero pues lo que el doctor lo hizo muy increíble y pues aquí el mensaje que da es que pues entre más pacientes también se atiendan la experiencia aumenta y todo el mundo o el grupo en general incluye serraología enfermería ronatología terapia autodidactica cardiología todo todo no solamente son algunos personas que es él y es el beneficio de los pacientes pero y además práctica también se va a dar conciencia en el hospital yo creo que también me dio beneficio y me agradezco mucho la práctica muchas gracias doctor gracias 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 nosotros nos vemos el jueves que entra va a ser de urología la sesión Gracias.